Comerciantes y residentes del barrio El Recreo denuncian el daño de transformadores a lo largo del lugar. Los denunciantes aseguran que no es la primera vez que sucede. Desde el 16 de noviembre, las casas y locales han estado por periodos largos sin luz, afectando su economía y día a día. Aquí los comerciantes y empresarios de esa manzana, de la carrera 25, entre la calle 48 y la calle 49, venimos presentando una situación con el tema de la energía desde el pasado 16 de noviembre del anterior año, en la cual por una sobrecarga que se presenta en el transformador, nos afecta y nos deja sin la energía aproximadamente más de 3 a 4 horas, afectándonos aquí a nosotros los empresarios y también a todas las personas que habitan aquí. Adrián Fuentes, comerciante, junto con otros restaurantes y negocios, han puesto un derecho de petición en búsqueda de una solución. Sin embargo, Fuentes comenta que la respuesta de la empresa esa fue insatisfactoria, ya que esta le respondió que el transformador se encontraba en buen estado. Hemos manifestado ante la electrificadora de Santander, pasamos un derecho de petición ante ellos y su respuesta fue que está todo en buen estado. Pero tenemos evidencias que cuando se sobrecarga el transformador se prenden llamas. Y eso también nos ha afectado últimamente estos fines de semana. Teniendo en cuenta, también manifestamos en el derecho de petición que puede afectar también a los habitantes que habitan ahí en esta cuadra donde está el transformador, también a las personas que transitan por el mismo. Una de las teorías que tienen los afectados es que el daño pudo haber sido causado por una sobrecarga en la cantidad de energía por la instalación de las luces en el Parque de la Vida. Gracias por ver el video.